17 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Viajemos por Radio. Una hora donde vas a poder viajar al lugar que quieras. A los destinos turísticos más reconocidos de nuestro país y del mundo. Nosotros te llevamos. Vení, viaja con nosotros. Made a meal and threw it up on Sunday. I've got a lot of things to learn. Said I wouldn't not believe in one day. Before my heart starts to burn. So what's the matter with you? Send me something new. Don't you know the cold and wind and rain? Don't know the only seems to come and go away. Times are hard when things have got no meaning. And I've found a key upon the floor. Maybe you and I will not believe in the things we find behind the floor. So what's the matter with you? So what's the matter with you? Send me something new. Don't you know the cold and wind and rain don't know. The only seems to come and go away. Don't you know the cold and wind and rain don't know. Nobody knew the way it's gonna be. Stand by me. Nobody knew. Yeah, nobody knew. The way it's gonna be. If you're leaving, will you take me with you? I'm tired of talking on my phone. There is one thing I can never give you. My heart will never be your home. So what's the matter with you? Send me something new. Don't you know the cold and wind and rain don't know. The only seems to come and go away. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Nobody knows. The way it's gonna be. Stand by me. Nobody knows. The way it's gonna be. Stand by me. Nobody knows. Stand by me. Nobody knows. The way it's gonna be. Stand by me. Maybe I can see Don't see me how they call the wind And the wind don't know It only seems to come and go away Stand by me Nobody knows The way it's gonna be Stand by me Nobody knows The way it's gonna be Stand by me Nobody knows The way it's gonna be Stand by me Nobody knows Yeah, God only knows The way it's gonna be El turismo en Argentina y el mundo Hoteles, estadísticas, precios, compañías aéreas, transportes, rutas El turismo late En Viajemos por Radio Hola, buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos, 8 y 11 de la mañana en todo el país Y escuchamos unos acordes recién Vamos a empezar así hoy Inmontando Así suena Inmontando En conexión abierta Oh, yo wouldray Oh, yo wouldray, oh, yo voudray tant que tu te souviennes Aujourd'hui, tant que tu te souviennes, des jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Sans faire de bruit et la mer efface sur le sable. Elle n'est pas des amants désunis. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Sans faire de bruit et la mer efface sur le sable. Les pas des amants désunis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de Mussolini así que empezó después de haber trabajado en alguna peluquería empezó como cantante en esa época Music Hall que en Europa tenía cierta cierta relevancia y en 1944 fue descubierto por Edith Piaf la gran Edith Piaf que lo hizo miembro de su compañía y también se convirtió en su amante en el 46 la canción en el 45 actuó en una película e interpretó por primera vez la canción que acabamos de escuchar Las Hojas Muertas Le Félimo murió a los 70 años era dicen que era huido absoluto como Mozart Michael Jackson Freddie Mercury y nuestro querido Charlie García así que bueno gran tema realmente no lo habíamos pasado nunca estamos en deuda con la música francesa y con Yves Montaigne ya vamos a hacer un especial lo venimos repitiendo pero nosotros no cumplimos somos como los gobiernos de turno que prometemos y no cumplimos un especial de realmente de música francesa música italiana música del Brasil música pop en español hay tanta buena música dando vueltas que ya lo vamos ya lo vamos a hacer pero tiempo al tiempo en este sentido somos como todos los gobiernos de turno prometemos y no cumplimos vamos les digo con 9 grados una décima de temperatura aquí en Ciudad Autónoma vamos a la segunda gotita de música del programa vamos a escuchar al gran también otro grande Frank Sinatra así suena así suena Sinatra en Conexión Abierta Did you hear about it that's life that's what all the people say you're riding high in April shut down in May but I know I'm gonna change that tune when I'm back on top on top in June I said that's life funny as it may seem some people get their kinks stepping on dreams but I don't let it let it get me down cause this old world it keeps going around I've been a puppet a pauper a pirate a poet a pawn and a king I've been up and down and over and out and I know one thing each time I find myself flat on my face I hit myself up and get back in the race that's life I tell you I can't deny it I thought of quitting baby but my heart just won't buy it and if I didn't think it was worth a single try I'd jump right on a big bird and then I'd fly I've been a puppet I've been a puppet a pauper a pirate a poet a poet and a king I've been up and down and over and out but I I know a thing each time I find myself laying flat on my face I'd kick myself up and get back in the race yeah that's life that's life and I can't deny it many times I thought of quitting baby but my heart won't buy it but if there's nothing shaking comes July I'm gonna roll myself up in a big ball and I'm home 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 Viaja con nosotros. Viajemos por radio. 8 y 24 minutos. Recién escuchábamos a un grande, por supuesto, Francis Albert Sinatra, en un tema fantástico. Es la vida. Hace mucho no pasábamos a Frank Sinatra, un tema escrito por Kay y Gordon, y grabado en 1963 por Mario Montgomery. El año siguiente, al año siguiente, lo escuchó, se enamoró de la canción y Sinatra la grabó. Fue por muchos, y por suerte, conocida, la desconocían, por uno de los temas principales de la película Joker de 2019. Así que, este, realmente gran, gran, gran tema. Una canción, aparte, tiene mucho, digamos, mucho sentido en la voz de Frank Sinatra, porque habla de los altibajos de la vida, y la canción dice, ya voy a estar otra vez en la cima. Así que, vamos a hacer la propia, la letra de esta canción, y la, y la, y la música, por supuesto, fantástico. Este, un swing, un ritmo, impresionante, y el fraseo de Frank, realmente, realmente, fantástico, impresionante, jamás pife una nota. Tenemos que pasar, este, más cosas de, de Sinatra, porque realmente fue un gran, un gran cantante, este, de todos los tiempos. Tenemos algo más, es de Sinatra, pero es muy poco, en realidad, a los, respecto a los 1300 temas que grabó, realmente, es muy poco, que pasemos esta miseria. Pero, bueno, este, tratamos de pasar siempre buena música. Yo le diría, eh, vamos a, vamos a, al primer viajecito, al primer viajecito de la mañana, nos vamos a ir a un Neuquén nevado, por suerte, eh, especialmente, el norte de Neuquén, para ello, vamos a hablar con la Ministra de Turismo de esa provincia, la licenciada Marisa Focarazzo. Marisa, buen día, soy Tony Malmazari, gracias por atenderme, ¿cómo estás? A ver, bueno, ya tenemos, ya volvemos con, con Marisa, Marisa, buen día. Hola, Tony. Hola, hola, Marisa, gracias por atenderme, ¿cómo estás? Hola, buen día, un gusto poder hablar con vos, saludo a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias, hacía bastante, no conversábamos, y nos encanta volver ahora en esta temporada de invierno, vamos así, este, por, por partes, hay muchos temas por tratar, eh, está el norte de Neuquén, está realmente, eh, hablando de nieve, eh, eh, muy, muy, este, digamos, para realmente ir el fin de semana este, ¿verdad? Sí, estamos muy felices porque, bueno, la nevada tan esperada, que creíamos que iba a ser el 17 de agosto, ya se, se está realizando la semana, eh, ayer y hoy está nevando, eh, en, en San Martín, en, en Villa Langostura, en Villa Pegüeña, en, en Caviahue, y los cerros y los centros de esquí están con nieve, como es, bueno, en Caviahue, el cerro Caviahue, en San Martín, el cerro Chapelco, en Villa Langostura, el cerro Vallo, y en, en Villa Pegüeña, Batea, Maguida. Uh-huh. Y realmente felices porque, eh, nevó la cantidad que estábamos esperando, y esperemos que siga nevando, ya pensando también en el verano, ¿no? Eh, la nieve no solamente, eh, 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 un elemento para disfrute, para disfrute para los esquiadores, para los que queremos hacer muñecos de nieve, sino también es, eh, un elemento, eh, equilibrante del ecosistema para el verano, para el agua, para, para evitar incendios, realmente es muy necesario. Bueno, está muy bien, nos, eh, nos alegra mucho, Marisa. Ahora, eh, respecto de, bueno, sigamos un minuto con turismo, ¿cómo estuvo el fin de semana pasado largo, y la temporada de invierno, que si bien con poca nieve, pero hubo un movimiento, eh, de turistas provinciales? Sí, sí, hubo un muy buen movimiento, tuvimos, eh, más de diecinueve mil visitantes, y el ochenta y cinco por ciento fue a los destinos de cordillera y nieve, el siete mil personas disfrutaron de, de los destinos de, de cordillera, como bien te mencionaba, Villa Langostura, San Martín, Villa Traful, Julián de los Andes, Aluminé, Villa Pegüeña, Cabeahue, y también la ciudad de Neuquén. tuvimos un promedio en la, en la provincia de un cincuenta por ciento, pero en localidades subieron un, un treinta y dos por ciento de ocupación. Y obviamente siempre respetamos el porcentaje de aforo que estableció Salud Pública Provincial, eh, los prestadores trabajan de manera muy profesional, vas a encontrar en todos los locales, en, en, en los lugares gastronómicos, en el ingreso a los hoteles, el, el potecito del alcohol, la desinfección que necesitamos hacer, y siempre pidiendo que todos usemos barbijo. Así que, eh, esa, esa, ese compromiso en el cuidado de cada uno, y también el gran plan de, de vacunación que se lleva adelante en la provincia de Neuquén, pero también en el país, ha generado que tengamos más, eh, conciencia, más responsabilidad, eh, en este cuidado que nos ha marcado, eh, la pandemia. Está muy bien, parece mentira, pero por suerte, realmente, esta nueva normalidad de los cuidados, ha calado hondo, en todo el mundo, y especialmente en el sector de turismo, ¿verdad? Porque estuvo tan golpeado el año pasado, que, evidentemente, se han dado cuenta tanto los prestadores, como los turistas, que es indispensable cuidarse. Sí, sí, si es así, nosotros, eh, trabajamos el año 2020, en el plan de reactivación de turismo, y nuestro eslogan es turismo seguro y responsable. Seguro porque aplicamos los protocolos, porque hay conciencia, porque hay cuidado, de cada uno de, de los sectores que conforman a esta industria turística neuquina, sector público, municipal, provincial, el sector privado, y responsable porque trabajamos con turistas y ciudadanos responsables, ¿no? Nosotros, cumpliendo uno, todo lo que se plantea desde salud, eh, y que ha dado resultado, y cuando uno lo socializa, se genera que sea un cuidado comunitario. Y de esa manera podemos enfrentar esta realidad que nadie se imaginó, y que no solamente afectó a Neuquén, a Argentina, sino al mundo, ¿no? Nos sorprendió, sorprendió al mundo, al mundo del turismo, y creo que lo estamos superando dignamente. No, absolutamente, por suerte, este, yo creo, ya se ve una lucecita al final del túnel, al menos aquí en este, en el AMBA, pero en todo el país, yo creo que están pensando ya, si bien habrá algún fin de semana largo en la temporada de verano, que yo creo que va a ser, este, un éxito, porque, eh, el turista necesita y quiere, eh, salir, ¿verdad? Sí, es así, es así. Eh, nosotros hemos tenido una, una temporada de invierno muy positiva, eh, hemos estado enmarcados en todos los, los cuidados y lineamientos que dio nuestro gobernador Omar Gutiérrez, trabajando en equipo, y ese trabajo en equipo generó una sinergia que realmente pudimos superar, eh, totalmente, eh, esta situación, aunque estamos ahora en pos, pos, pos pandemia, viendo que, eh, los, eh, empresarios del sector turístico continuaron haciendo un esfuerzo increíble, manteniendo, eh, el sueldo de los empleados, continuaron con la esperanza de que, eh, reactivada la, la, el turismo, y lo hemos logrado, con ayuda también, obviamente del gobierno nacional, sí, que ha presentado ahora el gran programa, para mí es un programa fabuloso, el previaje, porque inyectó, eh, dinero, en el momento más necesario, a cada uno de los prestadores, eh, el año pasado, eh, los prestadores se inscribieron con un poquito de temor, pero realmente, eh, fue muy solicitado por los visitantes, los turistas, nosotros tuvimos mucho turismo joven, que viajó con el previaje, sí, que pudo ver, eh, bueno, eligió el paquete, y con el 50% de bonificación, que le, le, le devolvió el gobierno nacional, pudieron hacer otras actividades, y eso creo que se va a multiplicar, eh, la, los pedidos en este año, 2021, para ser usado, este año, y el año que viene, 2022. Ahora, yo coincido, eh, con lo que decís, este, Marisa, en el sentido que, era indispensable una ayuda al sector, eh, porque estuvo yo, si no fue el más golpeado de la Argentina, pegó en el palo, este, y me alegro que haya llegado, y la gente lo supo interpretar, el turista, me parece, y, y se acogió ese beneficio, digamos, sin pensar demasiado. Sí, es así, el turismo es el sector más afectado, las agencias de viajes, también, eh, tenemos las agencias de viajes, los transportistas, los hoteleros, los gastronómicos, todo el sector fue muy, fue muy afectado, porque nosotros necesitamos el fluir de, de gente, necesitamos el movimiento de personas para funcionar, y al haber estado en aislamiento, eh, se, se, detuvo esta gran máquina que genera el turismo, y que afecta a la, a la vida de cada, de cada ciudad. eh, creo que con esto, hemos demostrado que somos un, una industria responsable, profesional, y que queremos desarrollar, eh, sustentablemente el turismo, y, y Neuquén, eh, eso fue una de las causas, por la cual ha sido elegido, tenemos cuatro parques nacionales, y once áreas protegidas, kilómetros y kilómetros de, de orillas de ríos y lagos, que fueron usados, elegidos, y la misma persona se distribuían con el espacio, y con la distancia que se requería, o sea, se formaron las mismas burbujas. Y en el invierno, también se, se ocurrió lo mismo, las familias que querían esquiar, alquilaban cabañas, y, eh, ellos llevaban el protocolo que hacían en sus casas, en, en los alojamientos, en los cuales habían elegido para, para pasar la estadía invernal. realmente ha sido una demostración, que con conciencia, con compromiso, y juntos podemos superar cualquier momento difícil. No, sin dudas. Y ahora, respecto, eh, hablando de turismo, respecto del turismo internacional previsto, digamos, para el verano, porque algún, digamos, septiembre, octubre, probablemente, aún, este, queden cerradas las fronteras, ¿cuál es la expectativa del turismo, eh, chileno, eh, brasileño, los pescadores que vienen del hemisferio norte a, a Neuquén, ¿qué expectativas tienen? Eh, nosotros queremos, obviamente, la apertura, cumpliendo la, las pautas que determine salud pública nacional y, y provincial, eh, creemos que los, los turistas lleguen, eh, con, bueno, con todos los requisitos que se ha planteado, las dos dosis de vacunas, con el PCR, pero obviamente que, eh, lo que se está analizando, que el tiempo de cuarentena no se puede solicitar, ¿no? un turista que viene de, eh, de zonas muy lejanas, a un destino que es muy competitivo por los valores que tenemos y por la calidad en los servicios, creemos que eso se está evaluando, se está analizando y le hemos solicitado la posibilidad de ingreso de los turistas. Neuquén tiene un equilibrio entre turistas nacionales y turistas extranjeros, realmente hay muchos visitantes de turistas extranjeros que eligen, como bien dijiste vos, pescar en nuestros ríos y lagos, eh, también tenemos turistas chilenos por la cercanía y por, realmente, el, 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 el costo-beneficio que genera disfrutar de los destinos de Neuquén, que son destinos, eh, realmente solicitados en el mundo, hacen que también sean elegidos por muchos chilenos que, que van a, a la zona, bueno, que cruzan uno de los siete pasos internacionales, o puede ser Cardenal Somoré, Tromen o Pinochado, Neuquén tiene siete pasos internacionales que nos une con, con Chile. También tenemos turistas que vienen de Uruguay, de Brasil, eh, y también, tenemos un flujo importante de Paraguay y de Colombia. Eh, y los eventos internacionales también convoca la llegada de turistas que vienen a, a realizar una actividad específica, a, a correr, carreras de, de, de aventura. Sí. En plena corduciera de los Andes, pero también, que una vez, eh, arribados a Neuquén, eligen hacer todo un, un raíz en, en la Patagonia o en el resto del país. Eh, así que, bueno, nosotros estamos muy interesados en la, en la apertura, paulatina. Sí. E ingreso, eh, el cuidado de los turistas extranjeros. Ahora, eh, respecto a lo que decís de actividades que vienen a, a realizar los extranjeros al margen de la visita, como carreras, este, no sé, me acuerdo una, creo que es en Langostura, este, mes de febrero. Eh, esto, ¿cómo lo van a engarzar con las fiestas populares? Porque, evidentemente, eso es muy lindo, una fiesta popular virtual, pero no hay nada, este, como la, la fiesta popular, este, eh, real, ¿verdad? Así que, ¿se están pensando, este, en armar las fiestas como eran antes, pre-pandemia? Eh, sí, bueno, es una nueva moda, eh, una nueva realidad la que estamos viviendo. Sí. Eh, lo dijiste vos, y, bueno, con respecto a las fiestas populares, sí estamos trabajando, hicimos un protocolo, hemos hablado con los organizadores, con los intendentes, que son los que tienen que tener un mayor resguardo en cada localidad. Sí. Y es verdad, nada reemplaza el olor de, que, que se sienten en las fiestas, porque es un lugar de encuentro, de compartir, eh, de festejar algún, algún hecho en particular. Cuando se creó el Ministerio de Turismo, que creó el, el gobernador, eh, en el año 2018, eh, se habían 45, se habían identificado 45 fiestas populares. En el inicio de 2020, teníamos 98 fiestas populares. Fiestas nacionales, provinciales, regionales. Y en todas se estaban cumpliendo con los requisitos de seguridad sanitaria, requisitos de, de orden, eh, bueno, el, la seguridad también alimentaria, porque, eh, ofrecen productos locales para degustar, y ese olorcito asado, y ese olorcito a comida, que solo uno lo puede sentir en una fiesta. La música, la alegría de encontrarse. No. Eh, estamos, eh, estamos viendo el protocolo para comenzar a, a, a generar las fiestas al aire libre. Eh, las actividades al aire libre minimizan cualquier posibilidad de contagio, y eso ha sido corroborado. Sí. Así que, eh, se limitarán la cantidad de personas, eh, en los, entre los horarios, pero bueno, si estamos trabajando para, eh, una de las primeras fiestas que comenzaría en noviembre, se puedan realizar. Bueno, y nos alegra saberlo, Marisa, yo te agradezco mucho por tu tiempo, ¿sabés que te quería preguntar? Entiendo que, y estaremos pendientes de las fiestas populares también en Euken, ahora que se van a empezar a reactivar, en el último bloque de nuestro programa, que justamente es fiestas populares argentinas, que bueno, Euken tiene varias de, algunas de tinte gastronómico que nos encantan, así que estaremos pendientes de las fiestas, eh, también, Marisa. Claro, el Festival del Chef, en Villa Pegüeña. Claro. Eh, Villa Pegüeña es la capital de, de la gastronomía neuquina, donde también surgió el sello de distinción gastronómico, que lleva adelante el Ministerio de Turismo. También tenemos la, la fiesta del Chivito, eh, el canto y el baile, eh, en Chosmalal, eh, tenemos la fiesta del puestero, en Junín de los Andes. La fiesta del Pehuen, en Aluminé. Sí. También tenemos, eh, la fiesta, el, la fiesta, la confluencia en la ciudad de Neuquén, una fiesta nueva, pero ha marcado mucha presencia, y mucha aceptación en todo el pueblo de Neuquén, y alrededores. Eh, también hemos creado la, o sea, ha creado la fiesta en Anielo, eh, se están recuperando fiestas como la fiesta del agua mineral en Santo Tomás, que es una localidad muy chiquita, pero es un oasis en toda la estepa, llegando a Piedra del Águila. Cada localidad neuquina está desarrollando su fiesta. Y fiestas tradicionales como la fiesta del Ñaco en el Cholar, o la fiesta del mote, donde vos vas y probás, ese producto típico, elaborado por, por los primeros habitantes de esas localidades, y que lo siguen manteniendo en sus tradiciones, creo que, eh, es un, como decía yo recién, es un momento de encuentro, es un momento de festejo, y en este, en esta etapa que estamos viviendo de pospandemia, creo que va a ser muy bien, para generar más esperanza, a cada uno de los neuquinos en esa fiesta, ¿no? El encuentro, la alegría, el compartir, genera esta, esta esperanza, decir, lo estamos, lo estamos superando a esta pandemia. Bueno, absolutamente, Marisa, por último, entendía, te decía antes, que los, eh, prestadores turísticos, este, que tienen vehículos, para tal fin, este, se les extenderá, o se les ha extendido el plazo de renovación de vehículos, ¿verdad? Ah, sí, sí, ese es un tema muy importante, porque fue solicitado por los prestadores que conforman el corredor de los lagos, y está incorporado también, transportistas de, en la provincia de Río Negro y Chubut. Esa fue una ley que surgió hace un tiempo, en el cual se acompañaba esta posibilidad de que un, un transportista de Neuquén pueda llegar a, a, a la zona de, de Chubut, eh, que tenga un libre, eh, o sea, con autorización nacional y provincial, un libre recorrido, también hasta cruzar para Chile, y con la pandemia no pudieron actualizar, y al no tener movimiento económico, ni fluido de turistas, eh, no tuvieron el, el soporte financiero para, para poder pensar en un recambio de vehículos. Claro. El recambio de vehículos es cada 10 años, y con esta gestión que se pudo lograr, va a ser, en cada 13 años, ¿no? Teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Así que, ha sido muy bueno sacar esa presión, esa exigencia, que es calidad, pero bueno, un vehículo no fue usado por un año, a nuestros prestadores de transporte del corredor de los lagos. Y redondo, dos cositas más, este, Marisa, abusando de tu gentileza, eh, primero, conectividad, ¿cómo estuvo? Conectividad aérea, ¿cómo estuvo este verano, este invierno, con este, el resto del país, Buenos Aires? Y, brevemente, eh, precios, no en cifras, sino respecto, por ejemplo, del verano, o de Semana Santa, ¿cómo estuvieron este invierno? Eh, bueno, eh, con respecto a la conectividad, Aerolínea Argentina, realmente, eh, ha generado una gran conectividad, desde Buenos Aires a, a Chapelco, teníamos, eh, 11 frecuencias semanales, eh, desde Buenos Aires, directamente, uno aterriza en Chapelco, y ya ves la montaña nevada, y podés ir a esquiar el mismo día. También, no, la posibilidad de conexión con Córdoba, y con Rosario, Córdoba y Rosario, tenemos dos, dos frecuencias semanales a Chapeco. Con Neuquén, también, hemos tenido, incrementado, eh, tenemos, eh, siete frecuencias a Buenos Aires semanales, eh, más, eh, una frecuencia a, a Rosario, a Mendoza, tenemos, formamos parte de lo que es la, la ruta petrolera, eh, Mendoza, Neuquén, Comodoro, y, y también, eh, tenemos con otras líneas aéreas, como, eh, Flybondia, Buenos Aires, y con Jedesmar, Buenos Aires, Rosario y Salta. Eh, y con, con, con la línea argentina, tenemos, eh, Córdoba, Neuquén. Eh, obviamente que necesitamos más conexión, eso lo estamos gestionando. Sí. teníamos, eh, antes de la pandemia, Neuquén tenía trece frecuencias, eh, eh, por día, teníamos ochenta y tres frecuencias semanales a distintos puntos del país, la mayor cantidad era hacia la ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que estamos gestionando esa posibilidad de recuperar más frecuencias de conexión, y eso obviamente depende de la demanda, depende de la, de la posibilidad de tener más, eh, aviones, y bueno, eso es un día a día, y, y cada vez hay un gran acompañamiento de las distintas líneas aéreas, con el destino de Neuquén, con la provincia de Neuquén. No, aparte, Neuquén realmente tiene destinos que los vemos periódicamente en las cámaras, esas, este, móviles que hay en los canales, que es una belleza, así que, este, evidentemente, es una marca registrada, creo yo, este, eh, en el país y en el mundo, Neuquén, Langostura, San Martín, Pesca Deportiva, realmente, este, tienen una marca ya en que, en que sustentar el crecimiento, ustedes. Gracias, sí, el norte neuquino, bueno, que han salido imágenes de la localidad de Barbarco, de Uriñaco, es un tesoro que se está descubriendo, es maravilloso, la provincia ha desarrollado tres hosterías, que son de calidad internacional, tres hosterías, tres estrellas, y lo más importante, que las atienden, eh, jóvenes de las localidades en las cuales están ubicadas, eh, y también se están desarrollando localidades más chiquitas, donde se muestra su idiosincrasia, su identidad, las tradiciones, eh, eh, y donde hay una, un aire de, de, de pureza, y de, realmente la, la naturaleza está a pleno, donde se puede ver la transhumancia, es la única, eh, provincia donde uno puede, vas atravesando las rutas y te cruzan los arreos de chivas, de caballos, de vacas, que son una tradición, ¿no? buscando los pastos, eh, más frescos para sus animales, claro, eh, de la veranada a la invernada, de la invernada a la veranada, de los cursados, realmente es una tradición, y, eh, es un lugar, eh, único, que, bueno, nosotros invitamos a que lo conozcan. Eh, nos encanta haberte escuchado, ya hablaremos de todas maneras de precios, de, de las, este, de las aguas termales, este, de que tan caras son, este, a ustedes, a la provincia, ya nos, eh, volveremos a, a contactar, este, Marisa, yo te agradezco mucho, y como hacemos siempre con nuestros invitados telefónicos, te vamos a despedir con un, una canción, este, eh, folclórica en general, un tema fantástico que habla, eh, de un árbol, eh, característico de la provincia, y estoy hablando, de los hermanos Verbel, que van a interpretar, ahora nos despedimos con esto, Piñonero. Gracias, Tony, y bueno, los precios se mantuvieron, para que la gente que quiera elegir, eh, se agrega solamente, el, el gasto del que quiera realizar esquí, ¿no? El alquiler de equipo, y el pago del pase, pero en general, los alojamientos, el transporte, la comida, se mantuvieron en los precios del verano, tuvieron un incremento muy bajito. Está muy bien, Marisa, gracias por este tiempo, nos excedimos un poquito, pero nos encantó este, volver a encontrarte, aquí en Viajemos por Radio, así que, gracias, nos vamos con Piñonero. La agradecida soy yo, buen fin. Ya, igualmente para ustedes, chau, chau. 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 Take a lot of pain. Take a lot of pain. Love is like a cloud. Pulls a lot of rain. Love hurts. Love hurts. I'm young. I know. But even so, I know a thing or two. I've learned. I've learned from you. I'm telling it hurts a lot. Really hurts a lot. Love is like a flame. It burns you when it's hot. Love hurts. Love hurts. I know some fools think of happiness. Blessfulness to heaven is that some fools fool themselves, I guess. But when I'm fooling me, I know it isn't true. I know it isn't true. Love is just a lie. You send me to make you a purse. Oh, what a curse Oh, what a curse Oh, what a curse Yes, some fools think of happiness Blissfulness, togetherness That some fools fool themselves, I guess But they're not fooling me I know it isn't true I know it isn't true Love is just a lie Made to make you blue Love hurts Oh, love hurts Oh, love hurts Oh, love hurts Oh, love hurts Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera Se van a remontar a la estratosfera Y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir De tal forma que en una hora y media podemos estar Desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo Yo soy Leo Tiberi, vivo en Bariloche, amo Bariloche Soy periodista y ocasionalmente trabajo para el Ente de Promoción de Turismo de la Ciudad Bueno, soy Álvaro del Pino, Secretario de Turismo de la Provincia de La Rioja Bueno, mi nombre es Claudia Ney Yo soy Subsecretaria de Turismo de la Ciudad de Santa Fe Y además soy Presidenta del Ente de la Ciudad Bueno, Antonio, mi nombre es Pablo Rubini Soy el Secretario de Turismo y Desarrollo Sustentable de Villa Canavegrano Bueno, yo soy Mariana Juri Soy la Secretaria de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico de la Ciudad de Mendoza Un agradecimiento especial a Viajemos por Radio Que a través de sus programas, no solamente hoy Nos permite a muchos ir viajando por distintos lugares del país Y disfrutar de las cosas lindas que tenemos Mi nombre es Jennifer Esparto, soy la Directora de Turismo en la localidad de Lobos Una localidad muy cerquita de Buenos Aires Bueno, un saludo a todos los oyentes y viajeros por radio Mi nombre es Juan Esteban Osaba Soy el titular del Ente para la Actividad Turística de la Municipalidad de La Plata Les mando un abrazo grande Muy bien, mira, bueno, yo me llamo Marcelo Languasco Soy el Secretario de Turismo de Capilla del Monte No pudimos escuchar a Piñonero por los hermanos Verbel Se los debemos Pero sí escuchamos a Keith Richards y Nora Jones Con un tema fantástico Love Hurts Realmente ya vamos a hablar de Richards y Nora Jones Dos voces fantásticas y este tema realmente de primera categoría Tema de 1960 Y bueno, Keith Richards lo conocemos todos, guitarrista Gran guitarrista, fundador junto a Brian Jones de los Rolling Stones Que aún hoy sigue en la actividad Y Nora Jones, bueno, vendió más de 40 millones de discos Realmente gran cantante norteamericana, fantástica 8 y 57 Aquí tenemos a los chicos de Oasis Abren la puerta del estudio Pandereta en mano, guitarrista Nos tenemos que despedir Quedaron muchas noticias en el tintero Será para el sábado que viene Gracias por haber estado del otro lado No hicimos presentaciones La tenemos aquí detrás del vidrio A Micaela Szczuczynski Gracias Micaela Por ponernos en el aire Nos fuimos Gracias Esto fue Viajemos por Radio Viajes Para escuchar Comienzo de Espacio En conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de medios audiovisuales digitales 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión abierta Conexión abierta Gracias.